El Dani es el que hace las preguntas, pero en este momento lo vamos a grabar para que sepamos que el Dani es un campeón de montaña. Adelante. Calibrando. Entre todos conseguían sobrevivir y intercambiaban cosas. Bueno, en 1907, cuando yo tenía 8, 10 años, 12, 14, la vida en Durka era difícil. Y entonces se utilizaba bastante lo que decíamos tornapeón, que significaba que yo iba a trabajar con un amigo 2 o 3 días, porque la tanda del agua, de la acequia, empezaba por una parte que se llamaba la parte de Magna y terminaba por la otra parte de la era. Entonces el agua iba pasando y duraba 7 o 8 días. Y entonces los primeros bancales se ponían antes de hacer las labores. Entonces íbamos los amigos, nos juntábamos, aunque no fuéramos amigos. Entonces decíamos, vente tú a trabajar conmigo. Y trabajaba a lo mejor un día, dos días, tres días con él. Y luego cuando llegaba al pedazo mío, que estaba a lo mejor en medio de la vega o al otro lado, él venía conmigo. Y esto se llamaba tornapeón. Si yo le echaba tres jornales, él luego me echaba a mí otros tres jornales. A veces pues echaba un jornal, pues ya sabía que yo le debía, que él me debía a mí dos jornales. Y en otra ocasión pues me los compensaba. Esto era una de las formas. Una de las formas que había era con la bestia, con los mulos. Cuando en la sierra, por ejemplo, pues se decía, yo tengo que trillar y tengo que barcinar el trigo, el centeno, todo esto. Pues dame tu mulo y barcinamos con los dos mulos. Yo barcino con los dos mulos y trillo. Y cuando tú tengas que hacerlo, pues yo te doy mi mulo y tú lo haces. Entonces, normalmente, nos íbamos compensando. Si él me daba el mulo dos o tres días para yo barcinar y trillar, luego yo le dejaba mi mulo otros dos o tres días para que él hiciera lo que tuviera que hacer. Esto se hacía también para arar, porque claro, no todo el mundo tenía dos mulos, que se hará con dos mulos. Teníamos un mulo. Pues entonces se le pedía el otro mulo al amigo o al vecino o a otro labrador y te lo dejaba. Labrabas todo tu finca y luego, cuando él tenía que labrar, pues yo le dejaba mi mulo para que pudiera él labrar su finca. Se empleaba también en las cosas domésticas. Yo recuerdo a mi madre de decirme, mira José, lleva esta media docena de huevos a la recobera y que te dé un kilo de azúcar. Otras veces me daba, pues una docena de huevos y me traía azúcar, arroz o carterilla de especias. La recobera anotaba lo que mi madre le había llevado y ella lo compensaba. Si no lo compensaba ese día, porque mi madre no necesitara de algunas cosas, lo compensaría otro día. A veces era también cuando cogíamos patatas o cogíamos habichuelas verdes o cogíamos garbanzos. Se los llevábamos, le llevábamos unos kilos, lo que fuera, porque yo he ido varias veces. Esto lo hacía yo cuando tenía pues 8, 10, 12 años. Le llevaba y entonces ella nos daba pues lo que no criábamos, arroz, carterillas de especias, azúcar, chocolate, en fin, algunas otras cosas que nosotros no teníamos. Esto se usa mucho en la forma. Lo que no se podía compensar naturalmente, pues lo que hoy tampoco. Digamos que si me tengo que comprar un traje, entonces un traje valía 300 pesetas. Pero yo ganaba 15 pesetas. O sea, una persona mayor ganaba 15 pesetas. Un niño, que también se usaban, los niños, pues ganaban 5 o 6 pesetas. Claro, si te quieres comprar un traje a 300 pesetas, pues fíjate tú que necesitabas lo menos 2 o 3 meses trabajando para poderte comprar un traje, cosa que hoy, pues te puedes comprar un traje, pues trabajando 10 días de casa. El pan, pues también era caro en relación a los suerdos. Sin embargo, hoy, pues el pan con muy poco tiene el pan necesario para el día. Luego había otra cosa, se entregaban, no se vendía el trigo. Yo recuerdo que entregábamos el trigo a un comerciante que había y él nos daba harina. Ahora se vende el trigo y tú compras la harina que quieres. No obstante, aquí en Orgivapeo, que también se hace, se llevan la aceituna y entonces le dan aceite. Sí que es verdad que también otra parte se la pagan en efectivo o bien le dan abono para los campos. Esto también se hace hoy día aquí.